Saben de su entrega. Llega el centro. Atención con esta quería Igor. Terminó perdiendo contra Salcido que ganó. Por elevación. Se mantiene en cuatro al área. El centro es bueno. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! La matatena. El segundo palo. Entre rebotes y de rebotes. Dos del tiburón terminan empujando la pelota. Y por consecuencia es autogol.